Televidentes de Noticieros hoy mismo acompañada del vocero de la Policía Nacional, Norman Velásquez, y es que en las últimas horas, ya lo último en relación al caso del fallecimiento del funcionario policial en La Maní, Comayagua, pues ya hay un presunto responsable sobre la muerte de este hecho. Bueno, así es licenciada, pues en las últimas horas, verdad, se nos reportó mediante una denuncia que se había encontrado un cuerpo ya sin vida en una finca en el municipio de San Sebastián, este municipio colinda, verdad, con el municipio de La Maní, donde lastimosamente perdió la vida nuestro compañero policial el día de ayer, y pues lastimosamente, verdad, se nos ha reportado de que una persona ha tomado la fatal decisión de quitarse la vida, ya pues nuestros agentes policiales de la Dirección Policía de Investigación del DPI están en el lugar, realizando el debido levantamiento, hasta el momento esta persona está como, está desconocida, verdad, pero según información, verdad, de nuestros agentes policiales, este sujeto que tomó la fatal decisión de quitarse la vida habría sido uno de los que participó en el hecho donde nuestro funcionario policial perdió la vida, licenciada. Es por esto, verdad, que como Policía Nacional ya estamos haciendo las diferentes investigaciones sobre la causa de muerte de él y también esperando que Medicina Forense lo pueda reconocer y también determinar, verdad, científicamente la causa de muerte. Hasta el momento lo que se maneja es que él habría tomado la fatal decisión de quitarse la vida, ya que él, pues, se colgó, licenciada, de una viga con un lazo, y es así como él, pues, se ha encontrado sin vida por un dueño de la finca donde se ha encontrado. ¿Cuáles son los indicios? ¿Por qué ustedes presumen que este sea la persona que haya cometido la fatal decisión de quitarse la vida debido a la muerte que también provocó ayer con el funcionario policial? Bueno, licenciada, sabemos que el hecho de ayer donde nuestro funcionario policial perdió la vida es un hecho aislado, verdad, de las actividades que ellos estaban realizando, ya que fue mediante un asalto que se estaba dando en la zona, que nuestros funcionarios policiales quisieron intervenir, verdad, y es por esto que nuestro agente de policía perdió la vida, ya que uno de los asaltantes, pues, sin medial palabra, disparó contra nuestros funcionarios policiales y ahí es donde inició, pues, un enfrentamiento, verdad, a mano armada. Cabe mencionar que según información, verdad, y según las características de uno de los que participó, esta persona que ha tomado la fatal decisión de quitarse la vida sería uno de los que participó en este asalto. Y cabe mencionar que durante la noche y la madrugada hemos estado realizando fuertes acciones policiales para dar con la búsqueda del mismo, pero quien, pues, hasta el momento no lo habíamos logrado capturar y quizás el de la presión, verdad, pues, que habíamos estado dando como Policía Nacional, pues, habría tomado la fatal decisión de quitarse la vida, ya que, pues, los dueños de las propiedades mencionan de que ellos, pues, en ningún momento escucharon, pues, que habían personas o funcionarios policiales cerca de la zona, sino que fue el señor, verdad, quien al ver en la madrugada a esta persona colgada y sin vida fue que reportó a la Policía Nacional. Bien, y continúan ustedes con las acciones de prevención en la zona, ya que también hay una persona desaparecida en ese lugar. Bueno, así es. Estamos reforzando la seguridad, verdad, en todo este sector del canal seco, en el sector, pues, para evitar que se den actos delictivos. Cabe mencionar que tenemos intervención policial y acompañamiento de funcionarios policiales de Teucigalpa, quienes están investigando, verdad, sobre algunos actos delictivos que se han estado realizando en esta zona. Como Policía Nacional, estaremos reforzando con personal estas zonas. Igualmente, no descuidaremos también, verdad, los otros municipios del departamento, principalmente en las zonas montañosas, licenciada. Bien, muchísimas gracias al vocero de la Policía Nacional, Norman Velásquez, con la actualización de esta información, ya que en las últimas horas se le ha dado, pues, reconocimiento de una persona fallecida, quien fue el responsable, el presunto responsable de haberle quitado la muerte, le quitado la vida a este funcionario policial en la Maní, con Mayagua. Con este informe, compañeros, continuamos con usted.